Fuimos capaces de encontrar un montón de ejes en común con todos los partidos y sectores de la vida, política, incluso gremial, sindical, deportiva, porque hoy vienen a suscribir este acuerdo no sólo los partidos políticos, sino también se suman gremios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, clubes y demás. Muy importante haber encontrado un espacio donde dialogando nos pusimos de acuerdo en temas muy simples pero trascendentales para la provincia de San Luis. Ha sido inédito, creo que es un salto de calidad hermoso para la historia de San Luis, para la historia política, y a mí lo que me emociona es que por primera vez en la historia de San Luis, por ejemplo, un reclamo a una deuda que tiene el gobierno nacional con el pueblo de San Luis, hay una posición identificada en muchísimos sectores sociales y políticos. Creo que eso es histórico, creo que nos va a dar muchísima fuerza para reclamar esta deuda que el gobierno nacional nos viene negando desde que asumió. Que nos pongamos de acuerdo con muchos partidos políticos que en muchas oportunidades, no hemos tenido la instancia de diálogo y de reunión y que parecía que teníamos muchas diferencias y luego de habernos sentado a charlar, en confeccionar mesas técnicas de trabajo, en redacción de documentos políticos, podemos decir que tenemos más puntos de contacto de lo que nos imaginábamos. Y eso es muy bueno porque ha significado un espacio de encuentro, de coincidencia política, de lineamientos que nosotros tenemos que seguir para defender a nuestros vecinos, a los puntanos. Los acuerdos programáticos que son los que en definitiva eventualmente nos podrían dar una perspectiva de futuro, de trabajar en conjunto, se tiene que hacer a partir de las ideas. Y hemos desarrollado a lo largo de estas cuatro semanas 18 puntos donde nos hemos puesto de acuerdo. Pero dentro de eso, lo más importante de todo es la defensa de los intereses de la provincia de San Luis. De esta ola neoliberal que indudablemente impera hoy en el gobierno nacional. Por lo tanto, a partir de ahí, todas estas fuerzas van a darle la defensa a San Luis, que es lo que nosotros necesitamos. Primero que es un documento que ha firmado el conjunto de las fuerzas políticas y sociales, que la verdad a mí me parece que es fantástico. Pero ¿sabes? Más que nada, porque el esqueleto de ese documento lo hicieron los pibes de la juventud peronista. Los pibes de la J.P. y los otros partidos políticos de todos los espacios. Eso le da un valor agregado impresionante. Sobre esa base se montó la estructura del documento, que contiene todos los puntos que quisiéramos que estén, que toca a todos los sectores. Y creo que eso es estratégico para cualquier Estado que gobierne para el conjunto. ¡Gracias!